Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado llamó a suspender el referéndum de Venezuela sobre la disputa territorial con Guyana. La soberanía se ejerce, no se consulta, dijo la dirigente opositora y consideró el mecanismo como una distracción del régimen chavista de cara a las elecciones presidenciales de 2024. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de todo lo que comenten de sus argumentos frente a esta información. La exdiputada venezolana, electa candidata de la oposición para las presidenciales de 2024, pidió este miércoles suspender un referéndum sobre la disputa territorial que Venezuela mantiene con Guyana. La soberanía se ejerce, no se consulta, dijo Machado en una declaración difundida en sus redes sociales sobre la consulta pautada para el 3 de diciembre. El referéndum sobre el Ezequivo para suspenderse, añadió la dirigente, que consideró el mecanismo como una distracción en medio del clima político, económico y social venezolano de cara a las elecciones presidenciales. Venezuela llamó al referéndum para el 3 de diciembre, en el que se preguntará a los venezolanos si apoyan crear una nueva provincia llamada Guyana Ezequiva, en este territorio de 160.000 kilómetros cuadrados con vastos recursos naturales, así como otorgar nacionalidad a sus 125.000 habitantes. ¿Qué opina de esta información? A continuación vamos con más noticias. No olvide quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Noticias al día. De esa oligarquía racista de Perú ha arremetido contra nuestra noble selección nacional de fútbol, la vinotinto. Venezuela ha alzado su voz para protestar la xenofobia, la violencia, la agresión contra la vinotinto venezolana. Señales de los que han sido allá en Perú. Esa oligarquía son capaces de agredir en un noble juego de fútbol, donde le dimos una lección de calidad de fútbol. Los empatamos y ellos andan en el fondo y nosotros vamos de cuarto lugar, envidioso, mezquino, malvado. Y además arremetiendo contra los nobles venezolanos y venezolanas que viven allá y que lo que hacen es trabajar sobre explotado. La xenofobia, eso viene de tiempos de atrás. La xenofobia, la envidia contra Venezuela, contra Bolívar, contra Sucre. Y toda esa derecha, toda esa oligarquía nos envidia. Pues nos seguirán envidiando, porque Venezuela lo que va es para adelante y nada ni nadie nos detendrá. Lo que vamos es de victoria en victoria. Muy bien, este presidente de Pacotilla, ¿no? Encima puede hablar con ese cinismo malvado con su pueblo, malvado porque él tendrá plata para comer, pero su pueblo tiene que salir de su tierra para buscársela. Han visto cómo tienen que caminar y caminar de país en país porque usted es un malvado. Usted es de verdad un mal presidente, un adefesio de presidente, un adefesio porque usted los ha empujado a otros países. Usted, usted y el comunismo. Usted le pregunta a cualquiera, a cualquier venezolano y habla pestes de la clase política, pestes de Maduro, pestes de Chávez, pestes de cómo se han llenado los bolsillos y cómo han tenido que venir a trabajar aquí. Y hablan pestes de los del tren de Aragua, de los delincuentes, de los malos venezolanos que les hacen mala fama. Aquí en este país que les ha dado oportunidades. Envidioso usted porque finalmente nosotros tenemos por lo menos para dar trabajo, por lo menos para abrir los brazos a dos millones de venezolanos. Lo que no queremos es la violencia. Lo que no queremos es a su tren de Aragua. Lo que no queremos es a los flojos que vienen a robar. Lo que no queremos es a los que vienen a empujar a nuestros policías. Eso es lo que no queremos. Y lo que no queremos es la mentira. La mentira mediante cancillería y todo eso. ¿Qué quieren? ¿Que le regalen el combustible? No pues. Así no son las cosas. Acá hay un orden. Así que vaya a hablar con su pajarito que él de repente le cree. Yo no le creo. No le creo. ¿Sabe por qué? Porque usted es un malvado. Es un malvado que ha hecho que su gente, que su gente vaya por todo el mundo buscando a dónde asentarse. Los ha expulsado. Los ha expulsado de su patria. Porque es un mediocre. Malvado. Presidente de Pacotilla. ¿Ya? Vamos a ir rápidamente con un enlace telefónico con Luis González Posada, ex canciller de la República. Bienvenido, señor González Posada, a Exitosa. Escucharla como siempre. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Le digo buenas noches porque yo estoy en Rabat. Y en Rabat ya es de noche. Ah, ya es de noche. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. ¿Qué hora es allá? Acá son las seis y treinta. Ah, ya. Seis y treinta. Muy bien. Son seis, siete horas más que en Lima, ¿no? Muy bien. Entonces, dígame, por favor, ¿qué cree, qué le diría a este presidencillo, no? Este pobre diablo, de verdad, porque me da una cólera escucharlo. Recién lo acabo de escuchar y me indigna como peruano. ¿A usted? Mire, yo le diría que es un psicópata político. Porque solamente un psicópata puede decir que le tenemos envidia. Entonces, yo me hago algunas preguntas. Los peruanos envidiamos que hayan salido de su país ocho millones de seres humanos, de acuerdo a las Naciones Unidas, por hambre, falta de medicina, inseguridad o puesto de trabajo. Evidentemente, no podemos envidiar eso. Tampoco podemos envidiar, Marita, que de acuerdo a el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se haya registrado seis mil novecientos seis asesinatos, o lo que llaman muertes, por resistencia a la autoridad en el gobierno de Maduro. Y sobre esos casos, tiene él que responder ante los fiscales de la Corte Penal Internacional que se encuentra en su país. Menos envidia podemos tener derecho que tengan doscientos sesenta y nueve presos políticos, ciento diecinueve civiles y ciento cincuenta militares. Menos aún que en el año dos mil catorce se registran quince mil setecientos setenta y siete detenidos. Claro, en todo el periodo fueron saliendo libertad y nueve mil con medidas restrictivas. Entonces, es un país que lo ha llevado a la miseria más absoluta, con la más alta tasa de inflación del mundo, del mundo, ¿no? Con una pobreza del noventa y dos por ciento de su población. ¿Vamos a sentir envidia? Definitivamente no. Esas son palabras que utiliza este señor para ofendernos. Ha dicho que somos oligarcas, racistas, envidiosos. Estoy repitiendo, mezquinos, malvados, ¿no? Y que arremitemos contra los venezolanos que los tratamos mal y los sobreexplotamos, ¿no? Es decir, una retaíla de insultos y de ofensas contra el gobierno, contra el Perú, contra los ciudadanos, contra nuestra policía. Yo lo que pienso sobre este tema es que ha sido tan grave la arremetida y los agravios que nos lanza Maduro que sí tienen que tomar algunas medidas. Primero, la Cancillería debe llamar al embajador de Venezuela en Lima para expresarle su disconformidad y pedir explicaciones. Y a la vez debe convocar a nuestro embajador en Caracas, ¿no? Como una señal, una manifestación de protesta. Y sí, no existen, no se dan las rectificaciones correspondientes y se continúa con la patraña. No queda otro camino que aplicando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas declarar persona no grata al embajador de Venezuela y retirar a nuestro embajador en Caracas porque evidentemente la convivencia entre dos pueblos no se basa en los insultos, las agresiones y los alcaques de un mandatario matón sobre otro país, ¿no? Eso, un mandatario matón, un mandatario que habla con pajaritos, un mandatario que usted lo ha descrito como en realidad parece un débil mental, ¿no? Todo esto se tiene que hacer con un hombre que se cree una mentira, en realidad queda como una persona fuera de sus cabales. Pero mire, ¿cómo puede sentirse un hombre, dígame usted, que tiene 8 millones, 8 millones de personas? Yo ayer estaba viendo un especial acá en la televisión donde vemos como docenas de venezolanos siguen arriesgando su vida por la selva de Arién, en Panamá, pasando pantanos y todo, saliendo de su país para tratar de buscar una vida mejor en otra nación y especialmente en Estados Unidos. Siguen saliendo por docenas porque están ante un régimen no solamente genocida sino también corrupto, manejado por la Fuerza Armada, la Policía Bolivariana y evidentemente los cuadros políticos del Partido Comunista que son los que le dan soporte al gobierno de Maduro. Entonces esta situación pues es grave, no va a continuar maduro arremetiendo, así lo hace con todos, él insulta, se cree inmune, se cree impune y evidentemente lo que debe merecer de un país como el nuestro es un... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana, somos noticias al día.